Un remate de Visconti, fue una de las pocas apariciones del argentino que estuvo absolutamente anulado y la ocasión de Colocor los 13 a través de Ivo Basay. Otra situación más de riesgo en el sector defensivo católica que ya a esa altura del partido no contaba con Nelson Parragués, cuya salida fue fundamental. Esta vez llega Vergara, salva Tapia y en la insistencia de nuevo está el arquero que fue una de las principales figuras del equipo católico. La siguiente llegada, Pereira, infracción penal de Poli que reemplazó a Nelson Parragués y que tuvo una intervención bastante magra en dos de las situaciones de gol. El remate de Basay lo contiene Nelson Tapia de buena actuación que confirma que por algo está en la selección nacional y aparece Ivo Basay anticipándose a la defensa de la Universidad Católica para concretar el canto de la ventaja para Colo-Colo. Algunos proyectiles de la barra de Colo-Colo que tuvo un enfrentamiento inicial con la de Colo-Colo sin mayores consecuencias hasta que llega en el minuto 34 que se apariciona ante un centro de Francisco Rojas de Ivo Basay el goleador de Colo-Colo esta noche para decretar el 2 a 0 ante el enojo del arquero Nelson Tapia. En el segundo tiempo varió sustancialmente el planteamiento del encuentro Colo-Colo salió a conservar la situación de triunfo. En este minuto reclaman una infracción penal supuesta de Nelson Acosta y lo que señala el juez Eduardo Gamboa en realidad es una mano del defensa de Colo-Colo. Y esta fue la segunda intervención importante de Visconti en el equipo de Universidad Católica. En el resto del partido no apareció nunca hasta que llega esta situación de Ivo Basay en pleno segundo tiempo elude el arqueo Tapia y salva esta vez Dante Poli. Colo-Colo presionó y ejerció un gran dominio sobre Católica anulando sus principales figuras. Cerca del final, la última ocasión de Colo-Colo. Lucas Tudor, poca fortuna en su remate y desvía esa muy buena posibilidad de Colo-Colo. Y así se llega al término en el partido que gana Colo-Colo por 2 a 0.